como están amigos de mis borregos les hablas amigo ramón sánchez miren amigos no soy rico pero como disfruto miren acá estoy en california eeuu y miren vivo como en mi rancho como en mi pueblo miren con mis gallinitas este aquí echándoles de comer levantando mis dos huevitos tres cuatro todos los días entonces pues son pollas miren uno está más chiquito que otro son pollitas pero pues como les digo es una vida muy bonita la del campo yo sé que muchos si extrañan más su tierra en méxico en otros países en el centro en el sur pero es que viven en la ciudad trabajan en la ciudad en el tráfico viven en casa su apartamentos en la ciudad muy diferente a vivir en el rancho a estar en el rancho amigos entonces yo siempre llegué al rancho igual que en méxico a mí a mí de mi rancho de mi rancho aquí a otro rancho a trabajar entonces a no extraño tanto claro que en méxico es muy diferente es más más vive uno más a gusto pero a mí no ha cambiado tanto amigos aquí yo con esto y mis animalitos sigo viviendo la vida igual que ya o si miren amigos es que con este paisaje miren qué bonito está lo verde los campos los barbechos los animales entonces pues todo todo está está muy bonito está la vida muy muy bonita aquí en el campo amigos como les digo yo entiendo a la gente que viene de pueblos o de de ranchos y viven aquí en eeuu trabajan en la ciudad trabajan en construcción trabajan en restaurantes trabajan en oficinas y el tráfico para llegar a los trabajos para llegar a sus casas es muy muy duro yo entiendo entonces a pues para mí no ha sido un gran cambio ya que yo era de rancho y sigo sigo en el campo sigo trabajando en el campo y en el campo trabajando mis animales entonces es una es una gran diversión ya en las tardes este te quitas el estrés entonces a posee muy muy diferente muy diferente muy diferente al al estrés de la gente que trabaja en la ciudad que que llega a sus casas o aporta apartamentos a veces no se la llevan bien con el vecino y es muy difícil es un estrés muy grande aquí en eeuu por ese lado pero viviendo la vida queriendo vivir la vida a gusto como les digo no soy rico pero que a gusto a gusto vivo a puedes puedes aquí este el campo es lo más mal pagado pero vives vives a gusto amigos vives a gusto aquí disfrutas por eso muchos extrañamos méxico y claro es muy diferente amigos yo les 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 digo que si es muy diferente aunque aquí yo tengo casi igual que haya la vida de que vivo casi igual la vida no es muy muy diferente amigos vayan a méxico los que puedan los que puedan vayan a méxico en méxico es otra otra vida se habla mucho en las noticias pero no no en méxico no en méxico es la misma estamos en la misma libertad no te metas en problemas y no no vas a tener problemas respeta respeta lo que haga otra persona que no te que no te importe lo que haga tu respeta tu vive tu vida no te metas con la vida de otras personas como dijo benito juárez el respeto al derecho ajeno es la paz entonces a así habla mucho en las noticias pero no no es como como ellos dicen no es como ellos dicen de de los problemas los problemas a veces son entre otras personas que a uno ni ni le importa ni debe uno de de importarle de meterse en en esos problemas los problemas son entre ellos y a uno no 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 le no le debe no se debe uno de meter en los problemas esos entonces pero les digo el que tenga la oportunidad no haga caso vaya a méxico vaya a méxico y pasearse por donde quiera por donde quiera yo cada año voy en diciembre y ando para todos lados me voy incluso por carretera y no en nunca he tenido ningún problema gracias a dios y espero no tenerlos espero que mis caminos mi camino salga todo bien siempre porque yo mi familia entonces espero que nunca nunca tener ningún problema y que no me toque en medio de los problemas tampoco porque eso sí puede puede pasar aunque tú no quieras pero no vayan para méxico amigos o a sus países a sus países también vayan todos todos tienen allá para el sur algunas personas que viven allá para el sur de méxico guatemala honduras salvador todos pueden ir a sus países y disfrutar la vida amigos disfrutar el tiempo y miren como les digo en él como les digo aquí en el vídeo no soy rico pero como me divierto entonces a se pasa se pasa el tiempo volando y si no haces lo que te gusta se te va a pasar la vida y vas a decir por qué no hice esto porque no dice lo otro y yo gracias a dios amigos no gano mucho pero vivo la vida que siempre me gustó que siempre viví que siempre desde chiquillo con animales con animales siempre en el campo también trabajo el campo como lo trabajaba en méxico y trabajo en la tierra entonces la tierra es una de que le pones una semillita y lo que te entrega te entrega una mazorca de lo que tú quieras te entrega una fruta siempre es una semilla de melón te entrega un puño de melones siempre es una semilla y tomate te entrega una mata con una bola de jitomates entonces es lo que me gusta que la tierra es agradecida y simplemente la semilla y agua y te da lo que lo que tú quieras entonces igual que los animales amigos también tratándolos bien su comida su agua limpia su cuidado y estar al pendiente de que no se nos enfermen porque las enfermedades están al pie del día pues bueno amigos un vídeo ocurrente de que qué bonita la vida donde quiera que la vivas haciendo lo que te gusta y haciendo lo que disfrutas y disfrutando lo que haces pues más que nada gracias muy agradecido a todos los que me siguen los que ven mis vídeos los que comparten los que me mandan me gusta mensajes algún comentario bueno malo gracias a dios todos son buenos amigos nadie me falta respeto igual que yo no tengo por qué falta el respeto y hasta el próximo amigos que estén bien un saludo para todos